¡Hola! Muy buenas a todos, aquí Roby Vlogs Y en el día de hoy con Kikú nos vamos de vacaciones Acompáñenme a esta aventura Dejen su like y activen esa campanita Eh... ¿Kikú? Esto no es la playa, Kikú Kikú, me dijiste que íbamos a ir a la playa A ver, y un poco de arena Kikikú, me congelo Y hay pingüinos por todos lados ¿Qué es este lugar? Vamos a Agarrar esto que es una monedita Bueno, puede que esté divertida esta vacación Hola, soy Paty el pingüino Gracias por visitar nuestra villa Necesitan ayuda con un yeti El yeti solo será si come suficiente fruta ¡Bien! Ok, nuestro amigo Paty nos mandó En una misión De conseguir fruta No sé tú, Kikú, ya me estoy congelando Así que arranquemos, arranquemos Entremos en calor, movamos el cuerpo ¡Ujú! ¿Otra fichita? No sé para qué serán ¡Uy! ¡Qué susto! ¡Miren los pingüinos! ¡Hola, pingüinos! ¿Te matan los pingüinos? ¿Qué? ¿Por qué te matarían? Lo estamos tratando de ayudar Aunque, claro, están patinando Nos chocamos Y... Y F ¿Qué es esto? ¡Ah, un pez! Creo que es carbón o un pez No sé, un poquito de calor ¡Primera casa! ¡Wow! Una casa llena de cubos Apíralos para llegar a la fruta La fruta ¡Ah, la piña! Bien ¿Monedita? ¿Por qué no? A ver Primer cubo Segundo cubo ¿Necesito los cubos realmente? ¡Ja, ja! Sí los necesito ¡Ja, ja! Y aquí está ¡Tenemos la piña! Bien Primera fruta ¿What? ¿Qué sonó? A ver ¡Ah! Me suenan los tobillos Cuando caigo Estoy viejo Estoy viejo ya Un comentario que tengo que hacer Es que el yeti que vi en la cinemática No se parece nada a este yeti Que vemos aquí en la pantalla Hay 60 coins Yo supongo que algunas estarán escondidas Pero por ahora agarremos las obvias ¿No se puede saltar? ¡Ah, sí se puede! ¡Je, je, je! Venga Y entremos al iglú Porque creo que aquí es donde conseguimos la fruta A ver Tenemos un puente de cristal Y... Tenemos que elegir un lado cada vez ¿Es necesario? Digo porque... Ah, no, no Sí, sí hay que elegir A ver aquí Y si elijo este ¿Qué pasa? Se rompe, por supuesto Por supuesto Entendido Cristal Cristal ¡Ah! Cristal, cristal Cristal duro Me arriesgo por este Y estoy Eso era en kiwi lo que levantamos Están secando las toallas Los pingüinos ¡Ah, qué lindo! Oh no, Kiku Se nos fue el barco Una moneda Bien hecho, Kiku No la había visto Estaba muy camuflada Sí, subamos al barco Antes de que se vea ¡Yi! ¿Cuidado con las gaviotas? ¡No! ¡Kiku! ¡Ay, una gaviotas! ¡Me distraje! ¡Eh, un hombre de nieve! ¡Miren! ¡Un hombre de nieve feliz! ¡Click, click, click! En un segundo llega el barquito Bien Adentro Y salimos Que vamos a esa primera gaviota Viene otra gaviota ¡Upo, upo! ¡Esa gaviota! ¡Dios! ¿Le gustó nuestro barco? ¡Ahí viene otra! ¡Uh! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡Perfecto! Agarra esa hacha Para romper aquella puerta Cuidado con el yeti Sí Se lo ve malvado Esperemos Voy a tirar una vida Si es necesario Porque quiero agarrar esto Matanga ¿A que no me atrapas yeti? Enojate todo lo que quieras No me vas a atrapar Genial Encontraste la fruta Ahora necesitamos el hacha Necesito que camine para otro lado Bien, ahora sí ¡Uf, uf, 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 uf Móganse patitas Móganse patitas ¡Uy, uy, uy! ¡Dame la chaca! ¡No, yeti! ¡Corre, corre, corre, Robby! ¡Mueve esas patitas! ¡Oh! ¡Adiós! Bien, lo logramos, Kiko Vamos a romper esto ¡Pah! ¡Pah! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Secretos, secretosos! Miren, hicimos enojar a un hombre de nieve Él escondió esa moneda ¡Delfines que escupen! Otra monedita Con suerte alcanzan Venga Y venga Bien, Patty nos dice que esto es un laberinto Estaba bastante claro que era un laberinto Hay que encontrar la fruta ¡Uh! Los pingüinos de vacaciones ¿A dónde deberíamos haber ido nosotros, Kiku? La playa ¿Qué? ¿Monedita? Esta es la salida del laberinto Pero quiero la fruta ¡Uh! Se puede hacer el truco Aquí está la fruta Una sandía Bien, tenemos lo que necesitamos de este laberinto ¡Vámonos! Una monedita Ahí viene la roca ¡Cuidado! Voy a ir parando en todos ¡Trip! Bien Frenamos aquí ¡Uy! A Kiku le aplastó la roca ¡Jejeje! Gato prensado Entremos Al parecer hay que jalar tres palangas Para abrir esa caja Esperemos a Kiku ¡Ahí está! Jejeje Aquí hay palangas Clack Clack Son solo tres Fácil ¿Qué fruta es esa? Ah, una mora ¡Uh! ¡Qué rico! Me encantaba de niño subirme a los árboles de mora Y comerme todas las moras Como un chango Ok, prosigamos No veo más monedas Genial Aquí ¿Y qué le pasó a este pingüino? ¡Ay! ¡Agua! El agua, claro ¡Ja, ja, ja! Cuidado con el agua Hace mal Aunque es agua muy, muy fría Ok No se puede ir para ningún lado aquí Solo avanzar Cuidado El piso resbaloso Vamos a tener cuidado Aunque Más que resbaloso Tiene corriente Nos tira para atrás Jeje La nieve mata Como un monstruo Kiku Ok Otra mora Una mora de otro color ¡Ah! Saltando es mejor Bien hecho Kiku Bien hecho Bien, bien, bien ¡Ay! ¡Vámonos! Tomemos el portal misterioso Ah, no No es un portal ¿Qué es? Es magia antigravitacional ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! Los hongos de Mario ¡Puh! Hasta el sonido de los hongos de Mario ¡Woohoo! Kiku ¡Woo! ¡Ay! Se cortó la magia ¡Qué hermoso lugar en el que estamos! ¡Viento esos cristales y cositas! ¡Moneda, moneda, moneda, moneda! ¡Chup! ¿Quién se atreve a molestarme en mi sueño? Dice el calamar Venzanme para avanzar Bien, tenemos un arma aquí Un arco Genial Se levantó un puente Hay dos monedas Hay dos monedas ¿Las tendré que Tomar mientras está el jefe? Supongo que no Porque hay tentáculos ¡Ataquen! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ay no! ¡Córranse! ¿Dónde es ese tic? ¡Ah! ¡Golpea! ¡Uh! ¡Qué mal! Pero tengo que volver aquí para atacarlo Genial Pelea de jefe Con mecánicas Y todo ¡Qué bonito! Se llama Calamardus Maximus Estoy bien parado Estoy bien parado Bien Derrotado Puedo agarrar las monedas Ay me hubiera encantado Quedarme con el arco Como Kiku Que tiene el arco No sé por qué Aquí hay otra moneda Aquí llega nuestro amigo Gatuno Y proseguimos Creo que no nos tienen Que describir el problema Aquí ¿No? Hay tiburones Y calamares asesinos Una morita ¡Oh! ¡Uy justo! Lo desarmó todo Al pobre Kiku ¿Quién diría Que caben tantas cosas En un iglu? ¡Listo! ¡Ah! Seguimos en la mina Ok Creí que habíamos salido No sé por qué ¡Uh! Juego con los pinches Otra moneda ¡Ya! ¡Uy! ¡Qué cerca! Me rozó las pompis No veo más que esta moneda Ahí dice Que escapemos Hagamosle caso al cartel Nice Esto no tiene sentido Porque tomaría solo Un hombre de nieve Además no hay sol Supongo que se está relajando Y ya Eso dice que nademos Tenemos que Hundirnos en las aguas heladas Aquí hay una moneda ¿Quién? Se ve un poco filoso Llega Hay que tener cuidado En la escalerita En la escalerita ¿Cómo salen ustedes De la pileta? Ahí ¿Por la escalerita O por el borde? Esa es una muy buena pregunta A ver Estos hongos hacen saltar Pero en este caso no Ok No veo Nada más Pasemos el puente precario este ¡Cling! ¡Bruh! ¡Ojalá! ¡Bruh! ¡Uy! ¡Ahora casi no lo veo! ¡Bruh! ¡Ah! ¡Los peces te matan! ¡Ja, ja, ja! ¡Cuidado! Son peces agresivos Tenemos que saltar en las burbujas ¿Qué es esto? ¿Una mandarina? ¿O una naranja? No sé ¡Ay! Me quedé sin aire Casi me quedé sin aire Dentro ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué violento! ¡Ay! No me lo esperaba Bueno, es por aquí Otra monedita Eh... Ahí está Sí, es esta Kiku Una chapita Y... ¡Uy! ¡Ay no! Se cayó el cabeza de tocino ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Y ahora! Creo que hay que sujetarnos a esa cuerda Sí Bien ¡No, Kiku! Se patinó Está bien, está lleno de hielo esto Es peligroso Gente, dejen su like ¡Vamos, vamos! Empiecen a dejar su like ¡Kiku no está pudiendo! ¡Más likes! ¡Ahora! ¡Bien! ¡Bien! Están funcionando los likes Genial Era todo lo que necesitaban Ahora solo quedan estos tablones Esperemos que sean todos sólidos Genial Monedita Y otra monedita aquí Perfecto ¿Qué es este lugar? Supongo que no queda otra que saltar ¡Ah! ¡Ay! Sonó metálica mi cabeza Una chapita Esto no duele No No veo más nada aquí Bien Entremos en el castillo Esto es un castillo ¿Qué? ¡Ah! ¿Es un iglú? ¡Ah! ¡Sí! Entramos en el castillo del Yeti Busca un botón para abrir la puerta ¿Qué pasa Kiku? ¿Está ahí? ¡Bien! ¡Uh! ¡Sí! Rojísimo el botón Y eso nos dio ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Un limón? Supongo ¡No! ¡Qué linda aldea! ¡Ah! Lástima a los hombres de nieve enojados ¿Por qué? ¿Por qué tan enojados? ¿Qué le hicieron? Dime hombre de nieve No tienes que estar enojado Cuéntame tus problemas Ok No se quiere abrir con nosotros para nada Bien ¿Y esto tiene pinta de ser la recta final? Creo ¿no? Estos huecos ¿Uno se puede caer? No Bien Ya está Me saqué las dudas Me estaba matando a la duda Tienes que correr rápido aquí Haz un speedrun hasta llegar a la cima Supongo que esto nos dará velocidad ¡Oh sí! ¡Uh! Demasiada Kiku no pudo soportarlo No, 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 no Quiero una manía Bien Ajá ¡Ay! ¡Me caí! ¡Ah! Ahí está Eso Y llegamos Vamos a esperar a Kiku Porque esto parece ser una pelea de jefe Está el yeti Igual no sé por qué tendríamos que pelear Le estamos trayendo la fruta ¿Qué le pasa? Bien Aquí está Kiku No sé para qué será esa arma Pero voy a obtener las moneditas ¡Oh! Has traído frutas Acércate y alimentame ¿Qué? Toma, toma, toma Oh no, tengo que cambiar A Shift ¡Auch! ¡Me sacó una vida! Nom, nom, nom Toma comida Toma fruta Te hace bien Te hace bien a la salud ¡Uy! La monedita No me quejo Eso El yeti se ha dormido Ahora vuelve A la villa Duerme con los ojos abiertos El yeti ¡Oh! Ok ¿Logramos salvar a Villa Pingüino? Tenemos que agradecerle a Kiku Que nos trajo a este lugar O sea, yo quería unas vacaciones Pero bueno, estuvo interesante Ahora lo que es interesante Es la pregunta del día de hoy Como fue un juego de pingüinos Mi pregunta va a ser sobre pingüinos ¿Cuál es su pingüino favorito De los pingüinos de Magascar? Déjenme su respuesta en los comentarios Y nos vemos en la próxima ¡Bye, bye!